Eugenia López, la mujer que publicó en sus redes sociales el 105 escrito a mano de Carlos Duarte, contó al diario Clarín que le había conmovido la historia del joven. El pasado viernes Duarte llegó a su tienda Bonafide, en la céntrica ciudad de Córdoba, para pedirle trabajo. Yo recibo muchos currículums, pero Carlitos me conmovió. Era el día de la primavera, soleado, caluroso, todos los pibes estaban de joda y él estaba allí transpirado, simpático, respetuoso y agotado buscando trabajo. En ese momento pensé, este país necesita más Carlitos Duarte. Él me dijo que estaba desde las 7 de la mañana caminando el centro repartiendo 105, y donde yo trabajo fue la última escala. Supongo que por todo esto fue que mandé el currículum al mundo de las redes, contó la mujer de 40 años y madre de dos niñas. Eugenia López dijo que llegó a su casa ese día, y leyó el 105 que le había dejado el joven y que estaba escrito a mano. Luego subió la foto del 105 a sus redes sociales con el diálogo que habían tenido con él. Se fue a dormir y al día siguiente vio con sorpresa que su post se había vuelto viral. El sábado también recibió una llamada de Carlos, quien le dijo que estaba perplejo por la viralización de su encuentro. Me dijo que estaba muy agradecido, que no podía creer que hubiera guardado su 105 y luego difundido en Instagram, contó Eugenia. En otro momento de la entrevista, Eugenia dijo que no se cree ninguna heroína ni tampoco cree que Carlos le debe algo. Yo recibí agradecimientos de todas partes, bendiciones, mis hijas están orgullosas y lo más movilizante es que para mi mamá Rosa, que no está atravesando el mejor momento de salud, esto fue como una caricia al alma. La madre fue consultada por el apelativo de Ángel que le dio el joven, y ella respondió que él a mí me enseñó un montón y me inyectó una energía indescriptible. Quiero conocer a la abuela y a la tía de Carlitos, quiero invitarlos a los tres a comer a casa. Pero por ahora no lo quiero molestar, está a full con tanta demanda de mensajes y llamadas, y el jueves tendrá su bautismo en su nuevo trabajo. Que haya conseguido ese trabajo para mí es un regalo del cielo. Y que yo aunque sin querer lo haya contribuido me llena de satisfacción, declaró.